Hola compañeros, profesor, mi nombre es Andrés Carrillo Alvarado y les voy a presentar la actividad número 2 del módulo diseño y construcción de red, en la cual mi proyecto como tal fue mejorar los procesos de lectura de los estudiantes de grado tercero. Bueno, en este blog voy a manejar una parte visual o parte de almacenamiento de información, en la cual tenemos tareas centradas, una es la bienvenida, la otra la fase de análisis y la tercera son algunas de las actividades que se realizaron. La parte de bienvenida, tenemos la bienvenida al mundo de la lectura, el nombre del docente y cuál va a ser la información que se va a mantener en el blog. Entonces, como miramos, aquí nos dice que es mejorar los procesos de lectura de estudiantes de grado tercero de la institución educativa María Montesora. En la parte de análisis, tenemos la parte de que lo que es el proyecto, que son los perfiles de aprendices, descripción de problemas educativos, descripción y recursos del contexto y la solución del problema, y un cronograma de actividades. Bueno, en esas, ahora nos diríamos en la parte de actividades. En la parte de actividades, tenemos algunas actividades realizadas, ya que por el tiempo máximo que poseemos para revisar el video, decidí tomar unas. La principal fue la actividad del taller de lectura. Bueno, en ese taller nos tomamos un tiempo de una hora en la cual los estudiantes de grado once realizaron una actividad de títeres, como vemos acá en las imágenes, y unas actividades dinámicas para que ellos puedan mejorar una parte, no solo sea sentarse y leer un libro, sino también hacerla de manera dinámica, por medio de algunas lecturas, unos títeres, obras de teatro, como son caperucita roja, la llave del conejo, entre otras. También se dirían, en las diferentes horarios de las actividades, se quiso tomar principalmente, a ver si ellos conocen todo de ordenar en la parte de alfabeto. Entonces, la actividad uno, le gustaba de un minuto y seis intentos para ordenar el alfabeto. La actividad dos, es completar un texto o un cuento, que en este caso fue el caperucita roja, en la cual ellos deben, de un texto, completarlo con algunas palabras, para ver si ellos pueden tomar alguna relación de coherencia con los textos. En la actividad tres, ellos realizan una lectura de la faula de la gallina y el huevo de oro, y contestan algunas preguntas. Y la actividad cuatro, que fue la última que se subió, de las varias que se hicieron, es ver la faula, la liebre y la tortuga, y realizar un cuestionario con respecto a cada cierto tiempo, según el video. Bueno, compañeros, eso fue todo por parte de mi actividad. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.